El primer cuarto fue definitivo para que el quinteto de la frontera se afianzara en la cancha y lograra una importante ventaja de 18 puntos. Sin embargo, a pesar de la elevada diferencia, los antioqueños estuvieron cerca de igualar la pizarra, pero los motilones reaccionaron a tiempo y recuperaron el control, imponiendo de nuevo sus condiciones. La defensa fue la que ganó el juego. Estuvimos muy bien con Soren de Luque, que vino hoy a jugar, a rebotar. Excelente. Y Nick Evans, esa defensa en el poste. Dominamos la pintura. Obviamente pudimos controlar el juego. Creo que durante todo el mes de pretemporada que tuvimos, nos enfrascamos mucho en la defensa, en estar físicamente y mentalmente, defender duro, porque sabíamos que no éramos un equipo tan grande, pero si éramos muy aguerridos, podríamos sacar el juego adelante. Creo que ser un bloque debajo de los tableros con la ayuda de Nick y el experimentado Gio, que apareció cuando lo necesitábamos, la verdad, que robó pelotas importantes. En este triunfo, y en el anterior conseguido ante el líder Cafeteros, el cuadro del Oriente Colombiano dio muestras de ser un equipo bien conformado, que llega dispuesto a dar pelea en el torneo. No hay ningún secreto. Lo que sucede es la defensa de equipo. El trabajo de transición no les dimos nada fácil. Pudimos controlar los de adentro y el perímetro. Les llegamos a todos los tiros, rotamos bien y yo creo que eso fue la clave. Motilones es noveno de la tabla con cinco puntos en tres partidos disputados. Un buen promedio teniendo en cuenta que el líder de la clasificación ya jugó seis compromisos y acumula 11 puntos.